La verdad que es un lugar hermoso, me sorprendió muchísimo, yo no conocía el mar, es la primera vez que experimenté y ya me quedé acá por un tiempo. Y sobre todo la cantidad de expresiones artísticas que he encontrado en la calle y en distintos espacios, que también me dio lugar a quedarme. ¡Qué lindo! O sea, ¿qué te vas a quedar? ¿Fuiste a probar, digamos, a conocer y te querés quedar allá? Por lo menos por un tiempo, sí. Muy bien, muy bien. Qué lindo poder esto, ¿no? De tomar la decisión de decir, me gusta tal lugar, voy, pruebo. Y en este caso, bueno, ahora presentándote aquí en Río Cuarto, Delfina. Volviendo. Sí, Cuca, lo conozco hace unos años, hemos laburado juntos un tiempito dando clases ahí en Circo en Acción. Y siempre en contacto, él siempre me dio una mano enorme y ahora cuando le conté que me estaba probando el mundo de las funciones, del show, del ruedo, me dijo, bueno, venite para el Festi. Y siempre lo viví de como espectador ahora, porque ya es el cuarto festival, y estar del otro lado es un placer. Claro, y ayer hablábamos con Cuca y nos decía que esta es la primera vez, más allá de que es el cuarto festival, que se va a realizar en Río Cuarto. Por lo que vos decís, volviendo, porque sos de aquí, de la ciudad de Río Cuarto. Así que, bueno, eso también debe tener un plus para vos, ¿no? Estar con la gente que te conoce, en la ciudad a la que entiendo perteneces. Sí, la verdad, y hay muchas ganas de volver, y muchas ganas de compartir esto que vos decís con la gente que te quiere, con la gente que querés, con la gente que no ves hace mucho tiempo. Y que extrañás, y qué mejor manera de hacerlo, mostrando lo que a uno le gusta, más allá de que también es mi primera vez en escena, porque va a ser mi primera vez en escena, solita. Y la verdad es que estoy más que agradecida y ansiosa, sobre todo ansiosa. ¿De qué se trata este alboroto, que así lo has llamado? Y salió un poco por, yo doy clases de acrobacias en tela, de acrobacias aéreas y de acrobacias de piso, y medio como que mis clases son un alboroto. En un momento, bien, 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 después se alborota, y dije, bueno, y la temática más o menos de esa función tiene que ver con eso de que soy yo. Entonces, dije, bueno, le vamos a poner esto y que me representa un poco, que representa un orden desordenado. Viene más o menos por ahí el nombrecito. Está bueno. ¿Sentiste alboroto también dentro tuyo cuando se dio esta posibilidad o surgió esta inquietud tuya de irte a otro lugar a ver qué onda, a ver qué pasaba, irte a las rutas? Surgió mucho alboroto hasta el último momento en que me subí y arranqué el viaje, antes, durante, acá, hasta que me instalé. Y cuando el Cuca me hizo la propuesta de, yo quería ir a visitar porque extrañaba mucho, me hacía un poco difícil encontrar un tiempo, una excusa o lo que sea. Y cuando salió esta posibilidad, creo que el alboroto ya salió desde ahí, del miedo, de llamarle y decirle, Che, Cuca, tengo miedo, tengo esto, tengo lo otro, me pasa esto, me pasa lo otro. Y entre todo, la vida cotidiana acá, ¿no? El dar clases, el tomar clases, el viajar, todo lo que implica lo cotidiano más esto es... Muchas actividades. La sensación que tengo adentro, sí, la sensación que tengo adentro de volver, ya es un alboroto emocional. Hace mucho que te fuiste, perdón, Cele, ya te dejo, pero digo, por esto de extrañar, independientemente de que uno por ahí se puede estar yendo y ya está extrañando casi, ¿no? Pero, ¿cuánto hace que estás en las rutas? Hace seis meses, la verdad que no es tanto, se pasa muy rápido, pero cuando te querés dar cuenta, yo vine acá y no conocía a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, y entre medio pasan un montón de cosas, pero uno se da cuenta cuánto quiere a la gente de un lugar o al lugar cuando pasa mucho tiempo lejos y que sabe que no puede ir de visita en dos horas, tres horas. Ahí creo que te das cuenta el valor de ciertas cosas, cuando realmente se hace un poco difícil el ir a ver a tu hermano, ir a ver a tu mamá, ir a ver a tu papá, ir a ver a un amigo, sentarte a comer, como que eso que pateas cotidianamente estando lejos y lo extrañás con de otra manera, decir, bueno, quiero ahora, sí quiero que pase esto. Claro, claro. Igualmente, bueno, por suerte está ahora la tecnología que ayuda a cortar las distancias también, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Igual creo que allí se debe reconfirmar en esa distancia que no es lo mismo, más allá de que la tecnología avance y que llegue el artificial y demás, nada se cambia con el abrazo, ¿no? El contacto cara a cara, el contacto directo con la gente que uno quiere. Sí, uno ya no quiere mantener conversaciones sin los gestos, ¿no? Sin ningún sentido, el olfato, el tacto, la risa, son todas cosas que se pierden y que la tecnología está bien, te da, no sé, cierta compañía, ¿no? Sí. Yo al Cuca lo he llamado varias veces y dice que siempre está, y ahí también te das cuenta, ¿no? Con la distancia que hay vínculos que realmente son muy fuertes. Y después a la vez decir, no, voy a ir y voy a aprovechar todo eso que la tecnología no te da. Es verdad, es verdad. Además, bueno, por ahí antes uno se esforzaba más porque no lo podías ver nada por videollama y decías, bueno, voy a borrar sí o sí para verlo, hoy quizá postergamos un poco más eso. Sí, es cierto. Bueno, contanos cómo surgió también, Delfi, esta compañía Abrojito. Abrojito es un apodo que me han puesto y que digo, bueno, realmente me considero una persona que como que se pega, ¿viste? Esto de estar todo el tiempo colgada o en lo que es todo lo acrobático siempre o volando y volviéndome a agarrar, viene un poco por ahí. Y toda la connotación, desde el cariño que tiene ese apodo, me gusta. Y creo que los apodos no se los pone uno, sino que te lo pone el entorno. Es verdad. Si no, pierde eso de, uno no sale y dice, no, yo me voy a llamar así. No, 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 tienen que venir desde afuera y que se haga desde adentro después. En este caso, vos decís que haces acrobacia en telas, en pisos, que estás dando clases. Lo seguís haciendo, lo hacías acá, te presentabas incluso, lo decías en compañía. Es una de las primeras veces, si no la primera, que vas a estar sola en el escenario. Contanos un poco, bueno, cómo es este arte que haces, que elegís para mí. Debe ser, es dificilísimo, pero bueno, no sé, para Sele. Pero vos la debes tener reclara, ¿no? La verdad es que no. Siempre estuve del lado, de un lado que, bueno, dando clases, empecé a vivir o experimentar mi vida desde el circo hace bastante años. Después empecé trabajando en circo en acción, como que pensé que no, era pasajero y después empecé a hacer más y más y más. Pero siempre desde el lado, desde acompañar al otro en el crecimiento. Y cuando me vine a las grutas, yo convencida ya de que siempre quería vivir de esto, dando clases o desde otro lugar. Cuando llegué a las grutas, me encontré que acá había un festival de circo, que es el circo de primera, donde venía gente de todos lados, de todos lados, de todos lados. Y era ver circo, circo, tomar talleres de clown, tomar talleres de teatro, improvisación, de lo que sea. Y ya empecé ahí a imaginar en mi cabeza que quería estar armando un ruedo, de estar del otro lado, de verdad, sostener toda una situación durante cierta cantidad de tiempos, y que no sea un bueno, me subo a un numerito en aéreos, que es mi lugar cómodo, porque siempre fue mi lugar cómodo, y empezar a habitar el escenario desde otro lugar, la palabra, el humor, el teatro, el clown. Eso es lo que voy a experimentar ahora, que va a ser la primera vez, y que espero me dé la posibilidad de continuar, porque es el mundo que no he habitado nunca. Más allá de que hoy doy clases, sigo tomando clases de aéreo, avanzo mucho en eso, porque es mi lugar feliz. Hoy estoy experimentando otras cosas que tienen que ver con el circo. Y, bueno, vamos cambiando, como se verá, el tema de lo que haces con el lugar donde estás, el alboroto que sentís por dentro también, y que le da nombre a este espectáculo que vas a presentar en el Festival Aplausos, ¿por qué las grutas? Y vos me dirás, ¿y por qué no? Pero bueno. ¿Por qué las grutas? Sí. ¿Te miento o te digo la verdad? Decime que es por amor. Es por amor. ¿Viste? ¿Sabés cuándo me di cuenta? Algo pasa con este aplauso, porque Cuca también trajo el espectáculo acá, pero en Río Tercero estaba su amor. Claro, es como que, digamos, porque le preguntábamos a Cuca y nos decía, porque yo le decía, ¿y cómo se dio esa conexión con Río Tercero? Le preguntábamos con Cele y nos decía, bueno, porque en realidad, o sea, como que también, digamos, conoce a partir de quién es su pareja. Y en lo que respecta a vos y las grutas, vos dijiste, sí, al menos por ahora. Así que dije, se fue por amor. Es como que casi, ¿viste? O sea, uno ya tiene algunos años, en eso es un poquito bruja. Habrá un montón de cosas que no sé, que seguro que las saben los otros y que tienen menos años que yo. Pero bueno, por amor. Qué lindo. Por amor. Para siempre decimos, salvo que quiera venirse a Río Cuarto. En realidad él también es de Río Cuarto él. Ah, bien. El viaje, el destino lo elige él por una cuestión de que ya tenía trabajo. Acá en temporada hay mucho trabajo. Y bueno, yo decido acompañarlo. Yo siempre eligiendo vivir del circo, él elige las grutas y yo lo acompaño. Pero me quedo después en las grutas, creo que también el amor a lo que hago y me da la posibilidad de crecer en un montón de otras cosas. También me quedo, no solo por un amor a una persona, sino por un amor al circo que siempre me salva. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo todo. Está bueno también experimentar cosas nuevas. Imaginamos que a todos los jóvenes que se van, que eligen un lugar para vivir, le pasa un poco eso, ¿no? Una mezcla de sensaciones adentro. Así que está bueno. Y está bueno también que ese alboroto de alguna manera te represente, tal como Abrojito, que decías, es algo que te pusieron tus amigos, la gente que te quiere, pero que habla mucho de vos y que tiene que ver con esto también, que haces con las telas y demás. ¿Qué significan? Lo último que al menos por mi parte te preguntamos, después vamos a dejarte que invites a la gente. Le preguntábamos ayer a Cuca, es el Festival de los Aplausos. ¿Qué significan los aplausos para Delfina? Este fin de semana, justamente, en el Centro Cultural donde trabajo, que se llama Les Mirones, vino una compañera a dar un taller de clown. Ellos representan una obra de teatro muy buena, que se llama Octetas. Y bueno, en una de esas conversaciones que teníamos, hablamos de los aplausos, de lo importante que son los aplausos para el payaso en este caso, ¿no? Y creo que los aplausos es como ese mimo, ¿no? Más allá de que uno elige trabajar de esto, vive de esto, lo ve con cierta seriedad y demás, siendo payaso, ¿no? Pero ese aplauso es como lo que uno busca recibir de todo eso que da. Uno pone, creo, el amor entero ahí, y lo único que quiere es ese pequeño aplauso. El pequeño aplauso es la palmadita de, tranquila, estamos acá, tranquila, te mimamos. Es el mimo del payaso. Está bueno. Y del que está en escena, ¿no? El aplauso, me parece que representa un poco eso. Muy bien, señora, señorita, buenísimo. Dicho todo esto, ¿querés invitar a la gente? Quiero invitar a la gente. Hay muy buenas propuestas artísticas. Está muy bueno que en Río Cuarto sucedan esas cosas, que sea un espectáculo libre y a la gorra para que todos puedan asistir. Y nada, más que eso, invitarlos a partir del martes, en adelante, esperarlo. Más que eso, con muchas ganas de compartir, con muchas ganas de reírse, con muchas ganas de evidenciar esto con todos los artistas que van a estar presentes. Y en este caso, bueno, al Boroto, donde vas a estar vos, el miércoles, 12. El día de miércoles a las 16. Perfecto. Allí en el Centro Cultural del Andino, allí en Abriles. Delfi, bueno, todos los éxitos en esta primera vez, seguro va a ser la primera de muchas, así que ojalá lo disfrutes mucho. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Nos estaremos viendo prontito. Dale, un abrazo y bueno, decirle a todos los que te están escuchando y te conocen que vas a estar la semana que viene, así que que te vayan a ver. Todavía no sabe nadie, es medio sorpresa para algunos. Pero bueno, si sale la rama, esto va a ser una locura. Pero como que no, va a salir, claro que sí. Va a salir, va a salir, va a salir, va a ser una locura. Bueno, Delfi, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Ahí estaba, Delfina Augustos, bueno, muy jovencita, apostando, muy jovencita, apostando, muy jovencita.